Vamos a ver cómo se encuentra la ciudad de Lima, las calles del cercado, que durante los dos últimos días amanecían así llenas de basura, montículos en cada esquina. ¿Y esto por qué? Porque se venció el contrato con la empresa que tercerizaba el recojo de residuos y en teoría la municipalidad de Lima iba a asumir de manera directa el recojo de residuos. Esto por supuesto que ha perjudicado a todos los vecinos, a los conductores también que veían este espectáculo terrible en las calles. Estas son imágenes de esta madrugada, ahí está. Así han amanecido las calles y de manera paulatina nuestra compañera Talía Galvez nos ha estado contando que sí ha visto algunos barrenderos, algunos camiones, pero es insuficiente. Ella ha seguido recorriendo las calles de Lima y nos contactamos con ella de inmediato para que nos pueda dar más detalles de qué es lo que ha estado viendo durante las últimas horas. Adelante, Talía. Tal cual, compañeras. Acá seguimos recorriendo el cercado de Lima. Quiero que observen, por favor, cómo está la situación aquí en el Jirón Huancabelica, cerca a las Nazarenas. Todavía hay un poco de montículos de basura, tal como observan en imágenes. Si bien no es en gran cantidad, como se visualizó el fin de semana, algunas personas incluso ya están recogiendo bajo sus propios medios, algunas basuras, pero observamos todavía algunas bolsas negras, tal cual lo están viendo. Adelante, si ustedes me ayudan a ver, por favor, hay algunos montículos de basura que han incluso ocupado la vereda. Y obviamente los animales también que pasan acá por la zona, pues, desarman, ¿no? Más, sueltan tal cual las bolsas de basura y es donde obviamente se genera, se ve más, con mayor magnitud, ¿no? Así mismo, así es la situación, al menos aquí en el Jirón Huancabelica, y quisiera precisar que desde Tacna hacia Abancay, la limpieza está mejor. Hay que también reconocer de alguna manera el trabajo de la municipalidad, pero eso está más cerca al Centro Histórico de Lima. Es su trabajo, Talía. Así mismo, mencionar también de que donde hay, así mismo también mencionar de que alrededores de Tacna y Alfonso Ugarte todavía hay algunos montículos de basura. Vamos a seguir haciendo un recorrido para que, por favor, podamos ver, a ver si avanzamos. Y ahora que está amaneciendo podemos ver con mayor claridad incluso toda la situación, un mejor panorama para que podamos visualizar. A ver, avancemos entonces. Aquí estamos yendo un poco más, acercándonos al Centro Histórico. Ajá. ¿Y tú has podido conversar, o en todo caso, ojalá que puedas tener la oportunidad de conversar con alguno de los trabajadores que está haciendo la limpieza? Ellos, ¿cómo es que finalmente llegan a trabajar? ¿Los ha recontratado la empresa Innova? ¿Los ha convocado la misma municipalidad? ¿En qué condiciones? Porque eso es importante, ¿no? Si hemos llegado hasta esta situación es porque el contrato con la empresa Innova y con la empresa PetraMás, y de hecho en el comunicado que ha emitido la municipalidad, da un poco de luces sobre eso, se había terminado. Entonces ya no había quien recogiera la basura. Pero en el punto dos, lo que el comunicado dice es que la propia empresa, a través con el acuerdo de la municipalidad, han logrado que un grupo de trabajadores puedan hacerse cargo de esta limpieza. Hay conferencia de prensa más tarde, vamos a ver qué explicaciones se dan. Es el trabajo de la municipalidad recoger la basura, ¿no? No es que ahora haya que decir, pues, no, sí, ya luce mejor luego de un fin de semana caótico. No, porque el caos es de la municipalidad y el caos tiene que resolverlo la municipalidad. Así que vamos a estar atentos. Gracias, Talía. 29, gracias, Talía. Y a esta hora...